Lo que hay que tener en cuenta para el manejo de tomate bajo invernadero. Por un lado tenemos que fijarnos en lo que es la temperatura. La temperatura óptima debe oscilar entre 20 y 25 grados en horas del día y durante la noche debe rondar entre los 15 y los 18 grados centígrados. Hay que tener en cuenta de que valores menores a 13 grados la planta detiene su crecimiento y por lo tanto va a haber mermas en el rendimiento. Otro factor es la humedad relativa. Cuando es muy baja la planta ocasiona el cierre de estomas y una merma en el crecimiento y por lo tanto en el desarrollo de los frutos. Y cuando es valores altos de humedad relativa merma la transpiración y ocasiona lo que es la absorción de nutrientes, se detiene y también favorece a lo que es la aparición de enfermedades. En cuanto a suelo podemos hablar de que oscila entre suelos poco fértiles a fértiles. Eso se puede corregir, se adapta bien. Lo que hay que partir de un análisis de suelo y tener en cuenta la demanda del cultivo en cuanto a nutrientes para poder aplicar fertilizantes si hace falta en los momentos oportunos. Se debe partir de semillas o de plantines de origen conocido, sanos, libres de plagas y enfermedades. Si es posible o se recomienda para el inicio del cultivo la desinfección del suelo dentro de lo que es el manejo de cultivo sí o sí el desbrote debido a que la planta cuando tiene de 8 a 12 hojas verdaderas comienza un desajuste hormonal y la planta pierde dominancia pical y eso ocasiona que en las axilas de las hojas aparecen brotes y esos brotes van detrimiento de los frutos ya que la planta se acomoda y empieza a distribuir los alimentos internamente hacia esos brotes y eso es contraproducente ya que pierde gramos o kilos de fruta. En la zona del NEA podemos hablar de materiales genéticos altamente productivos de distintos diferentes tipos de ciclos. Generalmente bajo invernadero se prefiere el tomate de crecimiento indeterminado debido a que tiene mayor índice de cosecha. Por ahí se recomienda jugar con aquellos materiales o híbridos que tengan al inicio un alto rendimiento, alta producción y después decaen, entonces jugar con otro híbrido que sea más tardío entonces podemos ubicarnos en el mercado por más tiempo o sea entrar como primicia y después seguir manteniéndonos en el mercado. Generalmente la plantación se inicia a partir de marzo se empieza a cosechar mediados de mayo, junio depende del ciclo y de las características del híbrido que se está utilizando y se continúa la cosecha hasta mediados de noviembre a diciembre.